Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que todos estén muy bien Y en este nuevo video les quiero mostrar como me fue con el SBC de la Champions Ya que me decidí hacerlo, me motivé un poco porque vi que a muchos de ustedes Les está yendo muy bien en el SBC, por ahí les voy a mostrar a varias personas que han tenido mucha suerte Les tocó Allison, les tocó Werner y son 5 o 6 millones de monedas que les vienen muy bien Así que me alegro por todos ustedes y hoy vamos a ver pues como me fue a mi Ya tengo el video grabado, ya se lo que va a suceder Así que bueno, espero que les guste bastante, ayer subí un video explicándoles un poco como ahorrarse ese SBC Si no lo han visto lo pueden ir a ver Y espero por favor que todos los que estén viendo este video se suscriban, de verdad Si no estás suscrito, verifica ahí porfa y suscríbete que se agradece mucho Ahora, primero les quiero mostrar algo por acá en los jugadores de media 90 del evento de la Champions Programa Champions que han bajado un montón de precios, han bajado mucho su precio Se encontraban por 800k y ya bajaron a 600 mil monedas algunos Así que si recuerden que si quieren ganar monedas con el SBC, tienen que hacer el SBC con menos de 600 mil monedas Para que al menos si les sale esa pata, recuperen lo que invirtieron Ahora sí, les voy a mostrar con qué jugadores hice yo el SBC Utilicé dos jugadores, compré dos jugadores en el mercado Y el otro ya lo tenía, les quiero mostrar por acá Los compré muy baratos, creo que bajaron bastante de precio el día de hoy Bueno, programa me faltó Programa Champions League Y ahí ya está chicos, utilicé estos dos jugadores que estamos viendo Cursagua y el otro jugador que tenemos ahí de media 86 Uno me costó como 150 y el otro 160 Bueno, no me acuerdo muy bien Por ahí les voy a dejar las cuentas Creo que en total fueron 320 mil monedas que me gasté fichando a los dos 320 mil monedas que me gasté fichando a estos dos jugadores Y el tercer jugador que utilicé ya lo tenía en la plantilla Y se trata de Ocampos del evento carnaval Que ya lo tenía y que la verdad pues no está muy costoso en el mercado Así que decidí gastármelo porque no lo iba ni a vender ni lo iba a utilizar Y valía 600 mil monedas Así que, bueno, gasté por lo menos unas 900 mil monedas Podríamos decirlo en total Y ahora sí chicos, contándoles los jugadores que utilicé Vamos a pasar a ver cómo nos fue en este SBC Y bueno chicos, por acá ya habíamos terminado de fichar a Cursagua Que como les dije lo pudimos conseguir muy económico Ahí trataba de ficharme algún otro Para de pronto intentar un tradeo No sé si de pronto se puede vender un poquito más costoso Y vamos a ir al desafío A ver si contábamos con suerte Me pueden dejar en los comentarios a ustedes que les tocó Me gustaría saberlo Ayer me comentaron bastantes que tuvieron mucha suerte Y bueno, los demás me lo podrían dejar en los comentarios Ahí ya comenzamos a buscar los tres jugadores que íbamos a utilizar Y les comento que de pronto hoy tengamos segundo video del día De pronto si todo sale bien Hoy subamos dos videos al canal Así que estén pendientes Ahí metíamos los tres jugadores Todo se cumplía El GRL, el equipo que daban 88 Jugadores que costaron 320 Más Ocampo que ya lo teníamos Confirmar, se iba a ir esos tres jugadores Y vamos a ver si contábamos con suerte A ver qué se venía 3, 2, 1 Y se venía chicos Modric, media 92 Bueno, me conformo con eso la verdad Me sentí bien con eso Me podría haber salido un jugador que valiera 600 mil monedas Pero salió Modric Que ya íbamos a ver su precio en el mercado en ese momento Se encontraba por un millón de monedas Bajonazo increíble de Modric Y creo que de eso vamos a hablar en el próximo video Que está muy interesante Esos bajones en el mercado Modric se encontraba por un millón de monedas ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue F o fue GG? Para mí me parece que estuvo bien Obviamente hay jugadores mejores Pero dentro de la mala suerte que llevamos Bueno, me parece que bien Media 92 Un millón de monedas chicos Costaba en ese momento en el mercado Creo que ya ha bajado un poquito más Y pues lo poníamos a la venta por 9, 9, 9, 9 Por 999 mil 999 Ahí está y se iba a vender De una vez les confirmo Como ya esto ya lo tenía grabado Ya se vendió chicos Y nos llevamos por ahí un milloncito de monedas Así que con esto Les quería mostrar en el video de hoy Y ver para que vieran como me fue Con este SBC Me lo pueden dejar en los comentarios A ustedes como les fue Espero que les haya gustado el video Y si es así Se pueden suscribir Pueden dejar su like De verdad se agradece mucho Y atentos al video de más tarde ¿Cómo les parece la sacada? ¿Nos fue bien o nos fue mal? Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!